¿Comenzamos? Muchas gracias, bienvenidos a su programa favorito al Taller Literario de Digest TV. Estamos iniciando un ciclo misterioso con las calaveras literarias que vamos a ver hoy. Hablar de un día particularmente en que las tradiciones mexicanas son conocidas alrededor del mundo. Y que nosotros estamos también aquí en un intento de invitarles a ustedes a que sean los portadores de las tradiciones. A que aprendan también con nosotros, junto con nosotros, del significado de las tradiciones. Y que emprendan esta aventura a un inframundo que no es lo mismo que el infierno católico. Pero que este Día de Muertos que se aproxima sería muy bonito que ustedes puedan participar en la instalación de las ofrendas. En la elaboración de las calaveras literarias que desde el programa pasado les convidamos a que participaran escribiendo. ¿Qué significa el Día de Muertos? El Día de Muertos es algo muy especial y muy visto, muy famoso en todo el mundo. Es parte de la cultura mundial reconocida como parte de los valores mundiales de la cultura de los pueblos. Y el Día de Muertos para los mexicanos tiene un origen prehispánico de los mexicas en donde la muerte no es como el fin de un individuo. Aquí la muerte significa dualidad, significa una unidad dialéctica en donde conviven en un mismo plano la vida y la muerte. El viaje al Mictlán, que es el reino de los muertos descarnados o el inframundo también se le llama. No es lo mismo que el infierno católico porque entre los mexicas no había ese concepto del paraíso y del infierno. Y era un viaje que emprendían, un viaje por varios días para visitar a Mictlán, que es el señor de los muertos o del inframundo. Pero no tenía ese velo de terror ni de misterio, sino era como parte de un recorrido que se hacía para una vida después de la muerte. Es parte de lo muy interesante de las tradiciones y de cómo vivían la muerte y cómo participaban de la muerte los antiguos mexicanos. Las almas se desprendían de los cuerpos y tenían un destino y ese destino no tenía que ver sobre si eran muy malos, si se iban al infierno o si eran muy buenos, si se iban al paraíso. En esta idea de la muerte de los mexicas, las almas tenían un destino según la manera en cómo morían. Por ejemplo, los que se morían en el agua o tenían algo que ver, su muerte tenía que ver con el agua. Un ahogado, por ejemplo, su alma se iba hacia el Tlalocan, que era la casa de Tlalocan. Si era una persona que moría en la guerra o una mujer que moría de parto, se iba a lo meyocan, que era la casa del sol o de Huitzilopochtli. Aquellos que morían de muerte natural iban a dar al mitlán. Esto es así como en general, como algo muy a grandes rasgos, el concepto de la muerte entre los mexicas. Y cuando comienzan a mezclarse las creencias y las costumbres de los españoles con los mexicanos, es lo que se le llama sincretismo. Y en este sincretismo da lugar a lo que ahora vivimos en México, que es el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, el primero de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el dos de noviembre. En este programa, como es de un taller literario, parte de lo que resulta de este sincretismo es la elaboración de las calaveras literarias. Estas calaveras literarias en donde se expresan sentimientos de una manera chusca, burlesca, y que ya les había hablado en el programa anterior, que antes de llamarse calaveras se llamaban panteones. Y muchas veces fueron censurados, fueron destruidos, porque servían para burlarse de los políticos, o gente famosa y era motivo para la burla. Hemos invitado aquí al programa a un escritor, a una persona muy talentosa, mi amigo Jorge Enrique Escalona, que le doy la bienvenida y agradezco su presencia. Él nos va a leer, en un ratito nos va a leer las calaveras literarias. ¿Cómo estás Jorge Enrique? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un saludo a quienes nos están viendo. Qué bueno que hablas de las tradiciones, para ver el origen de esta tradición de Día de Muertos, este origen prehispánico. Ahorita que comentabas a dónde se iban los que se mueren, yo me preguntaba, ¿y dónde se van los que se mueren de amor? Decías, aquellas mujeres que mueren en el parto, que eran cobijadas por la ciguateteo, y curiosamente, fíjense, a partir de esta relación con la muerte, hay palabras que seguimos utilizando en náhuatl, por ejemplo, a los senos le llamamos chichi, porque cuando moría un niño recién nacido, se iba al cielo de los aztecas, y lo recibía un árbol que era el chichihuacuaco, del cual, de cuyas hojas mandaba leche, y ahí llegaba el recién nacido a beber. Entonces, hay tradiciones, seguramente en algunos museos van a encontrar los famosos sonpantris, que es una serie de calaveritas, o de calaveras, o de cráneos. Entonces, la muerte ha estado presente, como bien señalas, desde épocas prehispánicas. Y bueno, esta ocasión, a mí me encanta el Día de Muertos, sobre todo porque yo espero que pase el Día 2 para comerme los postres y todo lo que le ponen ahí a la ofrenda. Al mole. Sí, al mole. Y a estas alturas, menos tequila, pero también un poco de tequila. Pero mira, mi abuela hacía un camote dulce delicioso, o un arroz con leche, que ojalá mi abuela llegue a su ofrenda y me deje un poquito de arroz con leche, porque es exquisito. Es más, los voy a traer al programa para convidarles. Jorge Enrique, tengo aquí unas notas que traje, porque esto que estás hablando de los altares de muertos es algo tan atractivo, tan bonito, los significados, que no es solamente poner flores de cempasúchil, que son de la época tan lindas que nos adornan ahora a la mesa, no es solamente eso, sino el significado de lo que tiene cada elemento en el altar de muertos. Por ahí traje unas imágenes de algunos altares y rápidamente les voy a decir qué significa este altar, ese altar que se pone y que ojalá que se siguiera poniendo en todas las casas, esos altares que desde aquí los invitamos a que ustedes ayuden a ponerlo en sus casas, en sus escuelas, ese altar para rendir honor a nuestros muertos y hacerles sentir que los extrañamos. Esa es la idea, esa es la creencia de que los muertos van a realizar este viaje para visitar a los vivos. Los altares que tenemos por allí, van a ver ustedes, no en todos, pero realmente el tradicional es un altar que tiene tres niveles. El de más arriba es el que representa al cielo. Ahí se instalan las imágenes de los santos y las imágenes religiosas. En el segundo nivel está el limbo, que es un espacio entre los vivos y los muertos y ahí se suelen poner muy bien puestas las imágenes de los difuntos. En el tercer nivel, que es el más bajo del altar, es donde representa la tierra y ahí se pone la ofrenda de los alimentos y todo lo demás. Otro elemento importante que tienen los altares son las velas. Las velas, se ponen cuatro velas en el centro. Para los católicos significa una cruz y en la tradición prehispánica significa los cuatro puntos cardinales. Era algo muy importante porque era para orientar a las almas e iluminar su camino hacia el mixtlán. El papel picado, que también es una tradición. Claro, ahora se hace con papel de china. Antes se hacía con papel amate y ahí se hacían los dibujos con calaveras y eso. Y es muy importante porque sirve para que... Eso representa al aire, al viento y representa el luto. O sea, el papel picado de color naranja es el luto prehispánico. El morado es el luto cristiano. Incluso se dice que en los altares si hay por ahí un papel picado que se esté moviendo es que un alma está pasando por ahí y que se vino a comer el mole. Las flores son algo muy importante de lo más bonito, creo yo, de los altares. Se usa casi siempre una blanquita que se llama nube, el cempasúchil que en cempasúchil, en náhuatl, quiere decir flor de muchos pétalos. Y otra flor morada que se llama terciopelo. Casi siempre se adornan con esto. Se pone también, se acostumbra también poner una cruz de ceniza que es para hacerle saber a las almas que llegan ahí, que ya tienen perdonadas todas sus culpas, todas sus cosas pendientes, están perdonados. Se pone también agua en donde los difuntos llegan a mojarse los labios, a calmar su sed y de alguna manera es un elemento de purificación el agua también. Por supuesto, y lo que más les gusta es la comida. La comida, y se pone la comida favorita de los difuntos, sus tamales, el mole, las tortillas, pipián, dulce de... Y los dulces tradicionales de la época, el dulce de calabaza, dulce de camote, los tejocotes en almíbar, con caldito de... El pan de muerto, el pan de muerto es el de bolita que representa los huesos de los difuntos y la bolita de en medio es el ombligo del difunto, que es lo que más me gusta. Los ombligos de los difuntos. La sal, también se pone ahí un platito con sal. Esa sal se pone para bautizar a los niños que murieron sin bautismo. Entonces, como para que sean purificados. El incienso, también es una purificación. El incienso que se usa tradicionalmente es el de... el de... copal, aunque también de mirra y bueno, son aromáticos y son olores muy bonitos. Las calaveras de azúcar que se ponen allí con el nombre del difunto en la parte de la frente de la calavera que ahora ya hay de goma, de chocolate, de muchas cosas deliciosas. A los niños se les ponen juguetes, a los adultos se les pone su tequila, cigarros. En la entrada de la casa se pueden poner faroles como una luz que va a guiar el camino de los difuntos hasta la entrada, hasta el propio altar a donde lleguen a comer y un camino de cempasúchil para que... adornarles ese... ese trayecto. Hay quienes ponen también sillas o un petate junto al altar para que los difuntos lleguen y se sienten a conversar y a pasar un buen rato. Y... y... y bueno, es bonito porque realmente se trata de una... recibir a... a los difuntos porque nos vienen a visitar y recibirlos bien, recibirlos con lo que a ellos les gustaba y sobre todo es una manera de recordar a... a quienes ya murieron, a quienes partieron y que viven siempre se quedan a vivir con nosotros. Entonces, eh... ya que hablamos de lo... de la belleza de los altares que ahorita... pues hay en las escuelas, en los museos, pero deberíamos poner... hacer un esfuerzo de poner un altar en cada una de nuestras casas. eh... y Jorge Enrique, volviendo contigo, ¿qué... qué nos traes de Calaveras? ¿qué... pero bueno, antes de... de que nos leas de las calaveras que... que tú haces, ¿qué piensas sobre las... la... el hecho de escribirlas? Mira, es... es este... es un acto placentero. Es... es la oportunidad tú decías la ocasión anterior no es hacer bullying, sino... es... describir a alguien incluso de manera jocosa. Es... hay que ser observador. Porque una... una calaverita cuando la... la escribes hablas de la persona y... y escribes en ella a lo mejor cómo es, qué le gusta, este... o a qué se dedica. La calavera normalmente describe un poco a la otra persona. Y debe ser jocosa. Yo... yo diría en el caso de las calaveras al igual que los epigramas este... decía Iriarte del epigrama a la abeja semejante para que cause placer el epigrama de ser dulce, pequeño y punzante. La calavera también debe ser punzante, debe ser dulce. A mí me gusta que sea pequeña. Tú hablabas la ocasión anterior de las décimas había... calaveras que están en décimas o que tienen cuatro estrofas. Yo las hago normalmente de una sola estrofa con cuatro versos y concentro en ellas trato de que sea punzante. Este... pero es... hay que ser observador y... yo diría te diviertes. Es muy... es divertido hacer calaveras. No es fácil. Este... todo... buscar la rima como comentabas. Este... buscar que sea jocosa, que tenga cierto humor. Este... no es fácil, pero con la práctica se logra. Hay gente que lo... que lo hace muy bien. Hay gente que es fácil de escribirla y hay otras que no tanto y ciertamente hay que tener un poco de cuidado para que no se preste a una ofensa sino a un divertimento. Y... y tú crees que esto tiene futuro que... porque ya cada vez hay menos gente que escribe calaveras. ¿Qué... qué propondrías tú para que la gente siga escribiendo? Este... retuitearlas, ¿no? Mira, hoy afortunadamente yo diría que las redes sociales nos ayudan mucho para recuperar la brevedad. Y las calaveras... al mexicano le gusta mucho el humor, lo jocoso. Entonces, es invitarlos a que hagas calaveras en épocas de calaveras o que hagas epigramas. Normalmente, México tiene tradición en cosas breves. Por ejemplo, somos mucho de refranes, somos mucho de dichos, somos mucho de coplas. Donde quiera hay coplas. Sí. Mi negra, con tu mirada no me dejes de mirar que tu mirada y la mía se saben enamorar. Dices que no comes miel porque no eres abejita. La noche que te besé tenías dulce la boquita. Allí están las coplas. Qué bonito. Tenemos tradición. Entonces, las calaveras sí hay tradición sobre todo en ciertas regiones. Por ejemplo, Veracruz está lleno de decimeros y hay una tradición de calaveras. Yo diría invitar a nuestros televidentes a que les escriban, a que le hagas a tus hermanos calaveras, por ejemplo. Bueno, no a las calaveras de tus hermanos, sino a tus hermanos de calaveritas. Y te vas a divertir y entonces te vas a descubrir algunos aspectos de los demás. ¿Por qué no nos lees algo de lo que has escrito de calaveras? Me parece muy bien. para compartir. Vamos a... Mira, partimos de que la calavera tiene que describirte quién es. Por ejemplo, les voy a leer dos calaveritas de una sola estrofa de dos personas que ustedes no conocen, pero si la leo nos tendrá que decir qué hace, quién es o a qué se dedica. La carroza en que va Rita de dulces está repleta, va contenta, grita y grita, ya tengo motocicleta. O, miren, esta la acabo de hacer, va dedicada a alguien. Los muertos pierden la calma porque ahora el panteón lo ha transformado alma en sed de televisión. Para alma. Para alma. O, este, esta que le dice Andrés Enestrosa, me la pidieron en una cadena de restaurantes y tiendas departamentales hace años, a don Andrés Enestrosa la muerte lleva arrastrando, flaca eres muy tramposa, me atrapas desayunando. Y fueron tantas las prisas que Andrés se llevó al panteón un par de enchiladas suizas y de panes un montón. Qué bonito. Hay otras más. Tienen ese tono jocoso, divertido. Claro, claro. Hice algunas dedicadas a, ya totalmente literarias dedicadas a escritores y en los cuales incluyo como parte de los versos el nombre de algunas de sus obras. Por ejemplo, esta dedicada a Gabriel García Márquez. La flaca se llevó al gabo llena de felicidad con su compañía terminan cien años de soledad. Lo presentó entre los muertos uno a uno hasta el fondo. Se pusieron tan contentos que hoy el panteón es macondo. Miles de hojas de papel le dio a gabo la Catrina. Ella no es el coronel, pues ya tiene quien le escriba. O a Mario Vargas Llosa. Mario no se quiere ir, pero la parca lo arrastra y con el autor vivir, el ojo de la madrastra. Los muertos en el panteón se alegran horas y horas, pues les puso un pantaleón con todo y visitadoras. La Catrina se pasea cantando con mucho amor, al igual que la tía Julia ya tiene su escribidor. Qué bonito. Voy a aprovechar y leo una calavera que yo hice para Digest Televisión. Y dice, ya llegaron las calacas a Digest Televisión, bien peinadas y muy guapas con zapatos de tacón. Para estar en el programa se salieron del cajón, pero aquí todos huyeron pues pensaron que las flacas querían cargarlas a ellos y llevarlos al panteón. La pobre calaca se quedó sin entrevista y sin revista porque aquí todos huyeron. Entonces, ¿qué tenemos por allí, Alma? ¿Hay alguna? Mira, tenemos más calaveras por ahí para leer. Yo tengo aquí otra también, pero en la que... Oye, me acordaba que en esta época además cada época tiene sus películas tradicionales. En Día de Muertos normalmente pasa Macario o El Aijado de la Muerte. Oye, Jorge Enrique, ¿tú qué piensas hablando de lo que ahora hay? ¿Qué piensas del Halloween? Es un festejo, es una manera de divertirse, ¿no? No sé si llamarle pretexto, pero es una fiesta, finalmente es una fiesta. Cada sociedad tiene sus códigos culturales, su manera de festejar. Esta transculturación con el Halloween, bueno, es una fiesta, es una diversión, nada más, ¿no? Este, qué bueno que... Lo mismo que los zombies, el desfile que se hace. Sí, 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 son maneras de canalizar nuestras inquietudes, son maneras distintas de celebrar, y cada uno tiene sus espacios y su tiempo. Si bien el Halloween es el Halloween es treinta y uno, el día primero y segundo es nuestra tradicional Día de Muertos. Entonces, yo diría, son maneras de festejar en una sociedad, ¿no? Algunos les gustan los zombies, otros son más del Día de Muertos. Pero sí sería importante invitar a los niños a que conozcan sus tradiciones y que las compartan y que hagan su saltar. Claro, claro. Que se diviertan, que se disfracen de zombies y que desfilen, pero sobre todo y hacemos mucho énfasis en la cuestión cultural. Sí. Tenemos poco tiempo poco tiempo ya estamos a punto de terminar el programa. Se nos va rapidísimo aquí. Guau. Vamos a invitar a Jorge Enrique a que nos lea algo porque para dar, abrir la puerta al siguiente programa de este taller literario sería lindo hablar de la luna. Octubre es famoso por la luna. De las lunas, la de octubre es más hermosa. En octubre mirando la luna solemos construir muchos sueños, nos volvemos más románticos y esos sueños de luna parece que desprenden a veces un polvito mágico que nos envuelve, que nos llena de inspiración, que nos llena de emociones y yo los quiero invitar a que escriban mirando la luna, que miren la luna, que escriban un poema, que escriban cualquier cosa que esa inspiración, ese polvo de luna, esos sueños de luna se les contagien, se les llenen por fuera y por dentro del alma y que entonces tomen la pluma y escriban. Tenemos un poema de Jaime Sabines que Jorge Enrique nos va a hacer el favor de leer y vamos a acompañar de algunas imágenes que traje y que ojalá que les ayude para que en la noche, a partir de esta noche, vean la luna, miren el cielo y que escriban y que nos lo manden aquí para el próximo programa. Esta luna que ha acompañado al hombre por generaciones y que a quien se ha atrevido a escribir cómo acercarse a la luna, por ahí leanse un cuentito de Italo Calvino que viene en las cosmicómicas, donde dice que estaba tan cerca la tierra de la luna que simplemente había que poner una escalera y podías brincar hacia ella. Leanlo, es muy divertido y con gusto vamos a leer este poema de Jaime Sabines La luna La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es bueno como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Es muy bello. Pues los invito a que escriban sobre la luna que nos manden sus textos y tenemos este regalo que es un ejemplo tenemos tres ejemplares de la revista Crisálida es un colectivo literario que nos mandó este regalo y a los que nos manden un poema de la luna no importa que sea chiquito que sean unos cuantos versos o un cuento lo que se les ocurra a los que lo manden les vamos a tener aquí listo como obsequio un ejemplar de esta revista Crisálida y Jorge Enrique tiene otro regalo también. Claro y traje dos ejemplares de este libro que se llama Trazos simples un divertimento literario donde vienen calaveritas haikus epigramas se van a divertir ¿no? ¿Qué te parece si lo unimos a tu regalo? Sí, claro. Los dos primero les damos un ejemplar y la revista y la revista Así. Así. Bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros se nos va el tiempo rapidísimo ya saben que el próximo programa vamos a hablar de la luna y no dejen de mirarla no dejen de escribir muchas gracias que estén bien Lo primero que ven en ti es esto tu rebeldía tu música tu seguridad tu moda tus gustos tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas la Comunicación la Comunicación la Comunicación escenar la Comunicación secundaria secundaria por la superación de México 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 ¡Gracias por ver el video!